Ya nos acompaña en este espacio el doctor Álvaro Román Márquez, quien el día de hoy presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional para que se le reconozca como presidente titular del Consejo de la Judicatura. Doctor Román, buenas noches, bienvenidos a este espacio. Es importante conocer un poco cómo usted ha venido, pues, transitando, por decirlo así, para llegar hasta la Corte Constitucional ante una acción de protección y también, pues, apelación ante la negativa de la misma. Doctor Román, bienvenido, cuéntenos un poco de lo que está sucediendo en este proceso. Ya, buenas noches, gracias. Le pido mil disculpas, tuve problemas de conectividad y no he podido... Bueno, respondiendo a su pregunta, ante la situación del 3 de febrero de que hubo una resolución del Consejo de la Judicatura, yo ingresé una acción de protección por cuanto consideré que me habían violado el derecho a la seguridad al debido proceso, a la motivación y al trabajo. Esas acciones, esa acción de protección ha sido negado por el juez de primera instancia y por la Corte Provincial. El día de hoy, considerando que las sentencias de la Corte, de los dos jueces, yo he solicitado la acción extraordinaria, pero además y adicionalmente una sentencia de mérito ante la Corte Provincial. Ese es el motivo de mi acción actualmente. Doctor, usted afirma que debió asumir la titularidad del Consejo de la Judicatura, puesto que era el suplente del anterior presidenta de esa institución, la doctora Maldonado. Sin embargo, dentro de sus peticiones, pues, solicita que se declare inconstitucional la designación del doctor Fausto Murillo como presidente temporal. ¿Qué pasó en este transcurso? ¿Por qué no se le designó a usted? Hay una de las posiciones que mencionan, es que usted no viene de la vertiente de Corte Nacional como lo establece la Constitución. Ese es uno de los argumentos. Sin embargo, usted había sido declarado por el Consejo de Participación Transitorio como el suplente del anterior presidenta del Consejo de la Judicatura. Ya, aquí hay un elemento tradicional y un elemento sumamente importante y fundamental que es el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, que es el 2-19, en el que resuelven y dan una interpretación para darle contenido a las resoluciones del Consejo de Participación Transitorio. En ese dictamen interpretativo, lo que hace la Corte es determinar cómo debemos entender las actuaciones del transitorio. Entonces, el primer elemento establece que todas las actuaciones, que el Consejo Transitorio nació de una reforma constitucional y por lo tanto que todas las normas que pueden emanar del transitorio son de carácter constitucional. El primer elemento. El segundo elemento de la interpretación es que el Consejo de Transición tiene dos ámbitos, un ámbito ordinario y un ámbito extraordinario. Y un mandato, el ámbito es evaluar, cesar y designar nuevas autoridades. Entonces, bajo esas competencias extraordinarias, lo que usted nos está afirmando justamente es que en ese momento designa, evaluó, cesó y designó nuevas autoridades. Con esas competencias extraordinarias, da un último elemento que es la interpretación que dice que todos los efectos que se dan, entonces dice que la normativa vigente para concursos ordinarios no le llevan al transitorio por ser un periodo extraordinario. Entonces, ahí hace un análisis, una interpretación del artículo 208, el numeral 12, donde es la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura. Y por lo tanto, en esas potestades extraordinarias, es que la designación ya no importaría que yo venga de una vertiente, porque con esas competencias extraordinarias, el Consejo Transitorio lo que tenía que hacer es designar, no dejar en vacante el concurso, y por lo tanto designar el suplente. Y conforme a esas competencias extraordinarias, es que me posicionan en la Asamblea, y la sentencia y los efectos que da el transitorio son efectos formales y materiales, que deben completarse por el periodo para lo cual fue designado. Cuando se produce la vacante, por renuncia de la doctora María del Carmen Maldonado, la propia ley subsana estas situaciones, y en el 258 dice que, si es que faltara uno de los vocales, deberá ser suplido por su alterno o suplente. Entonces, como yo tengo la calidad de suplente, ese artículo me cabe a mí con relación al 262, y en ese momento yo me convierto, debía haberme convertido en presidente del Consejo de la Cultura. Pero eso es desconocido, es el dictamen interpretativo, es desconocido por la Corte Suprema, y por el Pleno de la Corte Nacional, perdón, y por el Consejo de la Judicatura, y por eso el 3 de febrero no me dejan actuar como presidente, y se nombra al vocal Fausto Murillo como presidente. Bueno, también se amparan en el 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, que habla sobre quién deberá presidir justamente el Consejo de la Judicatura, que es un delegado del presidente de Corte Nacional. No, ese es del 179 de la Constitución, porque el 262... Es de la integración. Claro, solo dice la integración, y si es que apaltare o inhabilidad del subtitular o suplente, se podrá elegir entre los vocales. Entonces... Es lo que pasó, es justamente lo que sucedió, por eso el doctor Murillo asumió ese rol. Claro, porque él dice que como yo tengo una inhabilidad, producto por iniciativa del doctor Iván Saquicero, y por el pleno de la Corte Nacional, dicen que como yo no vine de la vertiente, en ese momento es donde yo pierdo esa calidad, y yo tengo una inhabilidad constitucional para poder entrar. Pero lo que se olvida es que las resoluciones del Consejo Transitorio son de rango constitucional, entonces ahí hay una situación de dos normas constitucionales. Pero lo que hay que no olvidarse es que es un periodo extraordinario, es decir, transitorio y extraordinario, no ordinario. Entonces, si yo no tengo un concurso ordinario, me abarca la norma del 171. Doctor, entonces usted confía en que la Corte Constitucional le dé la razón con los argumentos que usted menciona. Claro, yo confío, a ver, yo como abogado que soy, sé que estamos sometiendo a una decisión de los jueces, y los jueces son los que van a interpretar, van a encontrar el argumento y la motivación adecuada para establecer si yo tengo la razón o no tengo la razón. Pero de las actuaciones de los señores, de los fallos que han venido emitiendo la Corte Constitucional, tanto el dictamen interpretativo como las dos sentencias últimas, de enero del dos mil veintidós, daría la medida de que yo podría tener aparentemente, bajo mi criterio, que la Corte podría darme la razón. Pero estoy sometiéndome a lo que digan los jueces y esos serían los máximos interpretadores de la Constitución. Doctor, paralelamente también el día de ayer, justamente el presidente de Corte Nacional de Justicia retiró la terna que envió al Consejo de Participación Ciudadana, considerando que esa terna fue solicitada por el propio Consejo el ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante oficio firmada por la que en su momento fuese la presidenta Sofía Almeida, y ahí pues le solicita directamente al presidente de la Corte Nacional que envíe la terna, y es lo que procedió a hacer el presidente de la Corte Nacional. Sin embargo, ayer en Rueda Prensa mencionó que han pasado ochenta y tres días y que pues esto, sin duda alguna, está generando una especie de vulneración al Estado Constitucional y también a la independencia judicial y una inobservancia al cumplimiento de funciones. ¿Qué considera usted en cuanto a esta posición que ha tomado la Corte Nacional de Justicia a través de su titular al retirar la terna que según lo que establece pues también la Constitución debía haberse elegido uno de ellos para que sea el presidente? Esa es también la posición de Corte Nacional, ¿no? Ahora, a ver, ahí yo creo que hay una equivocación porque de lo que yo oí de la intervención de la rueda de prensa del señor presidente de la Corte Nacional, doctor Iván Saquicella, él sostiene que como hubo ya la cefalía, digamos, como hubo la vacante en los vocales del ejecutivo de la doctora Esquetín y del doctor Moreno, el Consejo de Participación tiene un reglamento que dice que ante la falta del vocal titular y suplente se le hiciera nuevamente una terna enviada por la función que tiene. Ese es el reglamento interno del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ahí viene la equivocación del doctor Saquicella, ¿por qué? Porque el doctor Saquicella dice que mi caso es igual, el caso de la terna es igual. No, porque yo soy todavía suplente y en esa calidad de suplente no hay la vacante completa, es decir, del titular y del suplente. Si hubiera el titular y suplente, efectivamente se podría aplicar lo que dice el doctor y mandar la terna. Pero por eso es que el doctor Saquicella tiene ahí, elimina el criterio del precedente interpretativo de la corte. Él dice que al no reconocer ese dictamen interpretativo que le mencioné, que ahí el dictamen dice los cuatro elementos que le presenté, y además me olvidé de decirle que no podían revisar las actuaciones del transitorio. Entonces, él dice, como él lo plantea, porque dice, ah, es que se presenta esta situación de la denuncia y este es un caso nuevo. Y hacer un caso nuevo, volvemos a hacer un procedimiento ordinario. No, porque yo estoy designado como vocal suplente y respondo a la extraordinaria y lo extraordinario hace que yo siga teniendo mi acto. Tiene que tener efectos materiales, que son los derechos que yo tengo como vocal suplente para unir como presidente al Consejo de la Comunidad. Bueno, esa es la postura que usted también tiene y que tiene desde el otro lado. Para cerrar nada más, si llega a darle la razón a usted la Corte Constitucional, las actuaciones del presidente del Consejo de la Judicatura Actual, doctor Murillo, ¿tienen legitimidad o no? A ver, la legitimidad constitucional no la tengo. Así de atajante. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que todas las actuaciones desde el 3 de febrero estoy solicitando que son violatorios, todos esos actos son violatorios y al mismo tiempo pido que se dicte una sentencia de mérito. Entonces, por lo tanto, en ese momento lo que estoy pidiendo es que todos esos actos se dejen sin efecto. Y eso es lo que estoy solicitando. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Claro, que ahí podría la Corte modular y decir que desde la fecha que se declara comenzará a tener efectos y que se declaran y todos los actos anteriores tendrán validez y legitimidad desde el punto de vista para no crear un caos jurídico. Ok, doctor, por el tiempo agradecemos, esperamos tenerlo en una próxima oportunidad y que la Corte Constitucional resuelva conforme a la norma. Muchísimas gracias a usted, éxitos en sus actividades. Gracias, discúlpeme que no le haya... No se preocupe, gracias. Gracias, hasta luego.